Organizamos una sentada porque muchos cursos están sin luz, sin calefacción, sin picaportes. Cuando se cierra la puerta muchas veces nos quedamos encerrados y si no tenemos tijera o regla no podemos salir. Bueno, en la escuela no se cumple ninguna norma de higiene, en los baños está lleno de sangre, en el de las mujeres, y en el de los hombres nada, no se limpia directamente. ¿Esto es porque faltan personal de auxiliares docentes? Recién me decían, ¿tienen un portero nada más a veces? Claro, tendríamos dos los días que faltan un portero, salimos a las 12. ¿Por qué salen a las 12 el día que falta un portero? Para que puedan llegar a limpiar a los cursos de la tarde. ¿Y a partir de esto ustedes empezaron a hacer este reclamo, digamos, para que se mejoren las condiciones edilicias y de riqueza? Claro, claro, por eso mismo empezamos esta acción. Aparte, hace un mes que no tenemos luz en quinto o primera, planta superior, y nada, tenemos que esperar hasta que salga el sol. ¿Esperan hasta que salga el sol aquí para ver? Claro, claro, como en la edad de piedra. ¿Para tener clases incluso esperan a que salga el sol? Claro, entramos a las 7 y media, como hacemos todos los días, y esperamos hasta las 9, 9 y media, para poder ver. ¿Y respecto de la calefacción? Bueno, sí, en algunos cursos no anda y no se cumple. ¿Qué le dicen desde la dirección? Que están intentando solucionar, que mandemos notas, mandamos notas y no hacen nada. ¿Y ahora se están reunidos, los representantes de los estudiantes, con la gente de la dirección? Sí, sí, la directora se juntó con varios delegados y subdelegados para poder coordinar mejor la escuela. Incluso hicieron una citación a 25 padres que conforman un centro para poder organizar la escuela mejor.